hola buenas tardes le usé mi compra hoy que hice en CVS primero fueron estos jabones de etan fue con la tata de mi papá ok yo compro lo que necesita para la casa de nosotros y pues eso lo que necesitaba yo soy yo fui por esto entonces me hacían faltan dos y aquí le incluí los dos y ahorita le enseña los roces y todo eso aquí usé 12 dólares aquí pague 8 con 48 ahora 87 84 por ciento no me no me no me no me dieron los cinco extra que vos porque me hacían falta aquí como les digo agarre dos más y me devolví y me devolvieron los cinco que aquí pagué dos 16 y me ahorré 55 y perdón de me voy a los cinco ok de aquí me muevo a la segunda transacción con el tata de papá compré los los fabric softener de un snuggle y o ok aquí aquí están están a dos por seis y gastas que si gastas 12 te dan y si pide cuatro y si pide cuatro que eso aquí están los que pones que usen el ex que parte de la primera transacción de los jabones aquí pague el 5 con 7 y me ahorré 85 por ciento y me dieron los 4 de shaker box ok y aquí esto fue con la tata de papá compras dos y te dan un dólar en el shaker box aquí pague quitar recibo aquí pague dos 18 ok y me devolvieron el dólar para atrás ok y aquí esto fue con la tata de mi mamá ok esto están a dos por seis y aquí gastas 12 te dan un y si pide cuatro ok son en este que está recibo esto fue con la tata de mi mamá ok esto fue aquí están aquí se usé 4 dólares de un dólar sin un sitio de 75 para que 4 con 7 me ahorré o 90 por ciento aunque y me debieron los cuatro ok después lo mismo comprado es la post y me dieron y me dieron crece aquí está aunque aquí compré dos pero no me los quité estos aquí y pagar como 218 lo mismo que aquí me hubieran patrón 18 son puede ser que pague 218 pero me dieron el dólar aquí ok la próxima es en la tarjeta de mi esposo esto hice los que si gastas 20 te dan 5 aquí aquí se lo de lo de always los ok aquí gaste 20 y me devolvieron los 5 aquí por cada uno no sé un dólar ok y todo y todos dólares por si gastas 10 en las toallitas de always ok aquí están aquí están miren aquí está también los cupones que usé aquí se mira 5 2 como pueden ver pague 10 18 me abre 60 por ciento pero me devolvieron 5 y 6 digo 5 y 1 son 6 mecha que aportar ok ahora me muevo a mí se me está con la tarjeta de mi esposo esto con la tarjeta mía ok yo usé el cupón de compra uno y uno free ok usé el cupón había un cupón que se vencía ayer pero yo usé el cupón que dice de png que también te compras uno y uno free ok porque ese fue briso no 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 excluye esto ok eso también lo pueden usar eso el pico en el png ok y también hice los snap pues también lo que esto es con mi tarjeta y también se unos 50 con salud de la cajita roja hoy con comprar fabriz ok por eso hice la oferta ok aquí está mi recibo ok aquí está mira que estaré for peace unos 50 aquí el señor me los contó pues primero tres dólares después puso 29 centavos aquí está lucetre donde es un jurip club y aquí está un dólar no sé de qué era un cívico no me acuerdo y aquí están pueden ver ahí porque aquí pagué 90 centavos pero me devolvieron un medio me ahorré el 96 por ciento pero me devolvieron dos por los fabriz y uno por los snap pues ok casa por mi vídeo y que dios los bendiga y que tenga una linda noche ok eso fue mi compra que hice hoy en cbs ok yo voy a mostrar mi shopping trip a titular a cbs ok first i'm going to show you this is my dad's card ok um you have to spend 20 in order to get a $4 extra care bucks ok i bought 18 or 19 i don't remember and i had to buy two more in order to get the five because i show my receipt after look at my receipt in it didn't say you need a dollar 19 so i don't have buy two more ok so here is my receipt you see the first receipt i used 12 dollar checker books i pay a 48 i sent myself 84 percent and i see i noticed i'm like what happened i got a dollar 19 back so right here i bought two more i paid 218 no 216 maybe and got as a 55 percent and i got the five extra care but from here from here i moved to my second transaction i did the um all and the snuggle okay here's my receipt my dad's receipt here's the coupon okay i moved five dollars from the first transaction in here i paid 507 and i got the four dollars extra care bucks okay from here i moved to my second third one up to the snapple you know you buy two and you get a dollar extra care bucks here it goes i paid 218 okay and i got the dollar back okay now with my mom's card i did the same thing i put up all you spend 12 and you get a four dollars extra care bucks so i use a dollar on each okay and uh five dollars extra care bucks so i paid 407 i saved myself 90 and i got the four dollars extra care bucks the same thing snapple they're on sale too you buy two you get a dollar extra care bucks here um this i bought my four together but i was like nah i thought they gave me two dollars back but no it didn't okay so right here you see so i return it and they and i paid 218 the same thing so like i got 218 back okay now with my my for my husband's card i did this spend 20 you get five dollars extra care bucks and i did the snapper too okay for each one i use a dollar and i don't need no coupon for that so here's the receipt 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 all the coupons i use five dollars extra care bucks let's see the two dollars ipad 10 18 i saved myself 69 percent and i got five from the pads and and the dollar from the snappers okay max so my card is this i used the um the coupon that was expiring me yesterday but if you have your png you could use the one buy one get one free on the fabrice it doesn't expect it doesn't exclude this you could use this on this too and i used a dollar fifty um of the red box machine that gave you today okay so i used this here and i did the snapper too okay okay baby hold on this is all the coupons the man took out three dollars for the 29 cents okay and so here i paid 90 cents for every you see right there and i sent myself 96 percent and i got two dollars from the febreze and the dollar from the snapper this is what i did today only thank you for watching god bless you have a good night you